Si el lado de un cuadrado se duplica, su perímetro aumenta 40 metros. Calcular la medida del lado del cuadrado. Entonces, voy a dibujar acá el cuadrado que mencionan, aquí está. Si se duplica, dice, si se duplica, entonces se va a volver un cuadrado más grande, ¿verdad? En los cuadrados, los lados son iguales, así que, este que mida x, acá, los cuatro son iguales. Ahora, si el lado se duplica, duplicar es multiplicación por 2, o sea, ya no va a ser x, va a ser por 2, así, cada lado. Ya se duplicó, ¿qué más? Su perímetro aumenta 40, no dice aumenta a 40, sino aumenta 40. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados, acá, si sumas, x más x más x más x, sale 4x, este es su perímetro. Por acá, podemos colocar acá perímetro 1, perímetro 2, a ver qué pasa por acá. Sumas también, porque es perímetro 2x, más 2x va 4, más 2x, y más 2, 8, sería en total 8x. Ya está. Ahora, su perímetro aumenta 40, o sea, esto le va a ganar por 40 a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si a esto le sumo 40, va a ser recién igual al 8x. O también, si a esto le restas 40, igualas a esto, da lo mismo. O si restas esto menos esto, igual a 40 también. A un lado los x, así que, acá que está con más 4x, pasa acá con menos, cambiando de signo. Acá queda 40, igual 8, menos 4 es 4, con su x. 4 está multiplicando, pasa a este lado dividiendo, así abajo. 40 entre 4, 10. ¿Cuál es la pregunta? Calcular la medida del cuadrado. Al principio decía, si el lado de un cuadrado se duplica, es un supuesto. Si es que esto ocurre, pero en sí, este es el original, el que ya está. Entonces, x me pedían, ¿verdad? Calcular la medida del lado de este cuadrado, o sea, de x. Y aquí está, ¿10 qué? 10 metros, respuesta final. 10 metros, respuesta final.